cualquiera puede ser la cabra pero nadie podrá ser el conejo una frase icónica de bob boni que preso ayer en una entrevista pero que una frase también que la la dice en un disco y también de su nuevo álbum villalón si así es ahí estamos viendo a bob boni en una entrevista exclusiva que concedió a los foques radio show en el bar club center de nueva york benito antonio martínez ocasio conocido artísticamente como bob boni abordó varios temas incluyendo el precio de la fama en el conversatorio y manifestó que a pesar de que su estatus como líder indiscutible de la música de la industria musical en su interior sigue siendo simplemente un ser humano y corriente común y corriente al tiempo que limitó a autoproclamarse muy humildemente como el número uno vamos a verlo bueno va boni ahí expresándose de que hay mucha cabra pero él es el conejo algo bien importante porque hace referencia a que él es él y nada nadie es nada se puede comparar con lo que es él ya personalmente con lo que le ofrece y con el talento que dios le dio para 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 ser grande en esta industria de la música o sea él es él no la cabra en el número uno el vapor y el conejo y no hay otro vapor ni que no sea eso lo que él trata de decir en esta ocasión usa que va boni siempre es parte de comparaciones y si es el número uno si es que si yo que usted sabe que va boni ha llegado ha alcanzado muchos niveles musical incluso comparándose con artistas del mundo anglo desde la música americana y siempre 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 hay una campo siempre hay una comparación y él está claro de eso de que siempre hay una comparación y él siempre es lo que dice que él no es no es el número uno no es la cabra él es simplemente va boni el conejo malo él él no hay otro vapor ni y no hay otro conejo malo que lo haga como él lo que las que cantarla a su flor y a su estilo bueno aquí estamos viendo un backbone y que lo que hace es reivindicarse a él mismo como figura primero de la música urbana y también su originalidad o sea aquí no vemos a un barbón y que anda comparándose aunque otros quizá lo hagan pero tranquilo hace frío haciendo frío está bien entonces él apela mucha su originalidad algo que es bueno porque significa entonces que no está haciendo esa competencia con otros artistas no está enfocado en superar o en compararse con otros y eso es muy bueno y es muy importante para el caso de backbone porque de esta forma en el caso de que él siga haciendo música no está haciendo disco ahora está en gira y en concierto verdad entonces cuando vengan más música entonces vamos a seguir viendo a ese backbone y que él imprime su propio sello musical su propio sello su propio estilo a todo lo que hace y eso es muy bueno eso de detalla como artista ya ustedes saben va a poner ya está en otro nivel todavía como él dice él él va a ser el colegio nadie va a ser el colegio porque cualquiera puede ser la cabra él lo dice o sea y va a llegar un momento en el que va a seguir colocándose o sea de seguir como va va a llegar un momento en el que va a colocarse entre esos artistas grandes de la música porque la bueno sí pero tú sabes que va bonita y cuántos años tiene bambónico en la música bueno mucho está desde el 2016 venga 2017 por 17 o sea son siete años y en el 6 o 7 años y en la música al nivel exacto sea lo que lo que como va por ni siete años ha logrado hay que dársela porque son muy poca gente que ha llegado al nivel en el que está en siete años de carrera entonces imagínate ahorita cuando tenga 10 o 15 o bueno 15 años de carrera musical abones ahí si ya si sigue como va entonces si podemos decir que es una de las cabras de la música pero él no se considera así y eso es algo que yo entiendo que es positivo porque se quita esa responsabilidad se quita ese peso de que el género tenga que caer por él o sea como en un momento determinado que género urbano era andar y yankee don omar después entre los duos wisin y yandel con el toritito y así sucesivamente entonces se quita ese peso de encima y se pone y se enfoca más en él como persona y en lo que puede brindar al público en cuanto a música así que vamos a ver cómo cómo continúa boni su carrera pero hay algo también que él dice que él pues se siente como un ser humano común y corriente también eso es algo importante yo creo que estas son ya lecciones que él ha aprendido luego de ya estar en un momento de la fama en que todo giraba alrededor de barboni entonces diría que es algo de maduración que ha alcanzado a boni y eso es algo también positivo porque lo mantienen los pies sobre la tierra y esperamos que siga así que mantenga esa actitud y que los artistas actuales y los que vienen subiendo y lo que vienen surgiendo tienen que verse en ese espejo porque que muchos artistas se pegan y se creen ya porque pegando canciones se creen que hay que aguantarle toda la vaina y no y después se caen y nadie lo oye como hemos dicho aquí en el que después vuelven al barrio a hacer lo mismo que hacían antes de pegar sus dos cancioncitas entonces hay que tienen que seguir a los muchachos que están haciendo música tienen que seguir ese ejemplo es siempre los pies sobre la tierra y recordar que son gente como tú y yo que por más fama que tengan al final se van a sentir iguales que nosotros y van a tener su mismo problema y su misma vaina así que así que no se olviden de eso a los nuevos muchachos que están surgiendo en la música tanto en la música urbana como en la música en general bueno sí felicidades también a santiago matí a los foques por la entrevista muy dura y o sea tener esa primicia de parte de backbone o sea algo que realmente tú sabes poco tienen el privilegio que se ha convertido en ya una marca internacional donde entrevistas como la de backbone y son bien esperado y no y no en cualquier sitio en el barclay center que estamos hablando de uno de los centros de eventos más importantes de la ciudad de nueva york entonces que a los foques ahí vemos ahí a vital y llamó ese sal se bueno pero están brillando y si están brillando ahí los muchachos con esa entrevista y santiago matías pues el trabajo realizado nosotros siempre les reconocemos y cuando santiago lo hace bien y aquí en esta entrevista no sólo también por el lugar y por la figura sino la producción que hay ahí esa producción hay muy interesante o sea ya de otro nivel claro el mismo estilo a los foques todo pero la producción muy diferente a lo que es la producción que él hace aquí siempre aquí en dominicana así que pueda quedarse la ya los foques